Y el Mundial ya calienta, pero en Sudáfrica el Mundial preocupa a miles que trabajan por tener todo listo antes del 11 de junio. Todavía hay estadios en ese país donde se cobre para ver si estarán acabados cuando las estrellas del fútbol lo necesiten. La Copa del Mundo 2010 será organizada por... Faltan 87 días para que ese que parecía un sueño se haga realidad, pero en Sudáfrica se corre para darle al invitado a la impresión que todos esperan. Estadios listos, transporte eficiente y una infraestructura del primer mundo. Pero a menos de tres meses de que empiece la fiesta, los organizadores de la Copa del Mundo sudan para tener al menos los estadios a punto. Estas 18 jirafas sostienen las bases del estadio Mombela en Nesprit, pero también son testigos de todo lo que falta por hacer alrededor del escenario. Entre calles, parqueos y accesos al inmueble. Pero eso no es todo. Esa explosión que ustedes escuchan al fondo es una explosión de gas que se está utilizando aquí en Nesprit, en el estadio. Donde, como ustedes ven a mi espalda, todavía no hay zacate. Justamente, la explosión es para ahuyentar a los pájaros que se acercan aquí a la superficie donde están creciendo ya el zacate para que no se coman las semillas. Es parte de las particularidades que tiene este escenario que, a todas luces, todavía no está listo para la Copa. La enorme cebra que recorre las graderías del estadio en Nesprit B con preocupación. Como sobre esta superficie debe crecer el césped donde se van a jugar cuatro partidos del Mundial, incluyendo un Honduras versus Chile. Según los encargados del estadio, todo estará listo para ese primer partido el 16 de junio. Otros estadios también están preparándose para el Mundial. El más acabado es el Royal Bofaken, en Rustemburgo, remodelado para recibir 42.000 aficionados. En Ellis Park, en Johannesburgo, con 5.000 localidades nuevas en la parte norte. Y reemplazados algunos asientos por otros más cómodos. Y el Loftus Bersfeld, en Pretoria, un estadio de rugby, que solo necesita que el césped sane del uso reciente y que se ubique en las porterías de fútbol. Vistoso como pocos es el estadio Peter Mocaba, en Polocuane, listo en su interior, pero con mucho trabajo por hacer en sus alrededores, entre parqueos y zonas especiales. Pero aún más preocupante es lo que ocurre en el estadio donde se va a inaugurar el Mundial, el Soccer City. Estadio que en su interior, visual, está listo para la competencia. Pero en sus entrañas, cientos de trabajadores se mueven entre cables y materiales de construcción. Y ni qué decir de las afueras, donde un ejército de obreros tratan de poner a punto infinidad de detalles, entre ellos los parqueos, los accesos viales y las plataformas de transporte público. Mañana conozca por qué el Mundial será para los invitados del mundo, más que para los mismos locales sudafricanos.